Hola, bienvenidos. En esta semana especial para los niños, queremos interpretarles la canción La Llorona en homenaje a una de las leyendas más lindas que tiene nuestro pueblo Piedecuesta, como es precisamente este personaje. Esperamos que lo disfruten en casa con toda la familia. La Llorona Sanías de un tren que un día llorona cuando al pasar lloré aquí. Sanías de un tren que un día llorona cuando al pasar lloré aquí. Sanías de un tren que un día lloró. 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu rebasa, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu rebasa, llorona, porque me muero de frío. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay, de mí, llorona, 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 llor Acabamos de interpretar La Llorona Con el acompañamiento De tres instrumentos Muy importantes Como son El violonchelo El clarinete Y la guitarra Nos vemos En una próxima oportunidad